Ahora es el momento de saltarse la ley y seguir inaugurando esculturas. Me paso la ley por el forro. Mañana voy a inaugurar una escultura de un pulpo gigante y un estanque placado de peces y peces tropicales. Voy a seguir saltándome la ley e inaugurando lo que me dé la realísima gana.